Lo malo de esto, las desventajas, que no hay tantos servidores, como para quien dice para variar, pero por lo menos hay en Latinoamérica, y cuáles son, los brasileros, los brasileros, pero no importa, se mienten ahí y los cagan a tiro, porque ahora toda la gente va a querer jugar Rus, gracias al Rubius y los 70.000 streamers que están jugando, ¿entienden? Entonces ahora ustedes se meten ahí y avivan la comunidad de Rus, que no es nueva, porque Rus no es nuevo, es un viejo juego que ustedes no conocían, y nada, empiezan ahí, y empiezan, eh, brasileros, Gil, ¿qué te pasa, brasileros? Tomás, supatumacacu, ah, ¿qué le pasa? Y nada, amigo, esto va a ir para el video y va a quedar re raro, bueno, vale, va a andar a comer, también queda eso, también queda eso para el editor, es voy a comer. Me voy a comer. Pongan esto, pongan esto en blanco y negro. Sí, lo van a poner. No, 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 lo van a poner, pero con un buen meme, me voy a comer. Ya, 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 me voy a comer, me voy a comer. Una vez teniendo, eh, así, el Rus, eh, lo que vamos a ir a la carpeta de descargas, ven acá, descarga, y acá tengo el Rus, ¿ven? Acá tengo el Rus, acá, ven, tengo el Rus, pero pirata, ¿qué hago? Corto la carpeta y la llevo a mi carpeta, y acá lo descomprimimos. Ven, descomprimimos, y ya está, padre, tenemos el Rus game, ven, no tardó nada, ni medio, ni un giga pesa, porque apenas llega, a casi medio llega. Ido, padre, Ido. Ido, loco. Bueno, ven, ya tenemos el Rus, pero ¿qué hay que hacer antes? Ojo, 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 lo que hay que hacer, esto, miren, lo que hay que hacer es agarrar y poner acá donde dice cambiar nick. ¿Cómo se quieren llamar? Naim. Padre. ¿Quieren ponerse acá? Acá tienen que abrir esto que dice Rus, B, Nitro, X por 1, ven, tienen que abrir esto siempre, el NUS, y acá dicen, mirá, lo quiero jugar a 640 por 480, porque le voy a jugar a una calculadora con un ventilador de turbina de avión. Lo ponen en gráfico, fast test, o sea, súper rápido y de prueba, ni siquiera ni rápido, ni simple, ni good, ni beautiful, ni fantastic, no, lo ponen súper rapidísimo. Y le ponen window web, de ventana si quieren, nada, pero si quieren posta, no, no la paguen ahí, paguen acá, 1280, qué sé yo, 1280, 720. Si le va muy mal, bueno, 8 por 6, listo, y así le tiene que ir, vamos a probar 8 por 6, aunque yo lo corro ahora, bueno, no, pero yo le voy a probar acá. Porque que tenga compo ahora no quiere decir que tengo que fanfarronear, no, yo tengo que recordar de dónde vengo, de una sillita de hierro que se le salía la tapa con un ventilador a la laptop. Y ven, ya tenemos el Rus, padre, no es el Rus que ustedes se imaginan, es el Rus primero de todos, el Rus.alpha, ven, el 14 de julio de 2014 salió este Rus. Oye, el Rus ya evolucionó, pero acá está buenardo, es mucho mejor este a mí, para mí, para lo que es mecánicas, para farmear o craftear y todo eso, es mucho más rápido este. El otro tiene que ser más complejo, más realista, pero este es realista, pero más rápido, pa, es como una versión más light. Este es el Rus light, uh, titulazo para el video, descargar Rus.light, ya que decía, ven, y acá buscan un server, que en mi caso, nada, hay que buscar un server y nada, entran, pero bueno, no me acuerdo, ningún server. Bueno, vamos a pausar acá, vamos a buscar, vamos a buscar server, para mí, vamos a buscar server. Bueno gente, ahora sí, pude encontrar un server que sí ande, se los dejo en la descripción y nada, pruébelo, si encuentran otro mejor, mejor aún. Pero este es un servidor brasileño, así que por lo tanto les va a ir muy bien de pin en Latinoamérica. Así que nada, F1, y ponen el server, acá en mi caso, yo ya lo tengo con acá, con el refresh, y ahí entra. Pero ustedes lo pegan con CTRL-V o clic derecho en el mouse y nada, lo colocan ahí en el server. Esperan que cargue, y listo, y miren cómo empieza. Use barra register. Bueno, en este caso, me está pidiendo un registro, nunca había visto algo de eso, pero ponen enter, o cliquean acá. ¿Cómo era para hablar acá? Ah, tengo que sacar el F1. Saquen el F1, ponen enter, y tengo que poner barra register. Register, usuario, que sería Naim, padre, y contraseña, siempre 123. Aguarde. Vos entran a nosotros un proceso de registro. Hola, Naim, padre. Vos serán enviados para testear contra cheaters. No disculpe, maíz o equeñado atingan tan famosos servidores. O jugador naim, plato, fue enviado para el tosteo automático. Por favor, sigan intrusiones. Salte más rápido que puede. Salto, 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 salto. Pero no respawneo todavía. Salto el más rápido que puede. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Ves? El 1. ¿Ves? Este rusio está re piol, amigo. ¿Ves? Vendaje y antorcha. ¿Ves? Salte, salte, salte. Salto, salto, salto el más rápido que puedo. Salto lo más rápido que puedo. Salto lo más rápido que puedo. No puedo más porque no tengo cheater. Salte un maíz rápido que puede. Salte. Estoy salteando. Un testeo automático esto. Listo, ya está. Ya lo testeo. Presión en G. Listo, presión en la G. Uh, amigo, tiene alto sistema de seguridad. Presión en G. ¿Me morí? Sí, sí, quieren ver si puedo volar. Uh, un arma. Un arma. Presión en G. Presión en C. Presión en C. Presión en C. Presión en C. Oh, presión en C. Presión en Insert. ¿Cómo era Insert? ¿Enter? ¿Qué era Insert? ¿Enter? Amigos, ¿cuál es el Insert? Bueno, no importa. Si ustedes saben, mejor. Atacá el video de hoy. Espero les haya gustado y ya saben cómo jugar Ruz. Está buenardo. Es lo mejor que hay. Es mejor que el nuevo. Mil veces. Mil veces. Ni nada que decir. Igual sí. La verdad que si yo la pasé mil veces mejor con mis amigos acá. Que un uno comprado. Porque no lo podemos comprar todo, pa. Y no todos tenemos una compu del gobierno. Los quiero. Chao.